saludos saludos mi gente aquí acabo de agarrar la cámara para nuestro canal de youtube aquí está la cámara para empezar a grabar los vídeos para nuestro canal de youtube así que si no conocen el canal pueden suscribirse ahí debajo el link es como la vida en canadá la vida en canadá así se llama en otro canal y vamos a empezar a grabar a mostrar absolutamente todo como es el verano aquí como es una tienda de comida como son la tienda de ropa y sin número de cosas vamos a enseñar cómo son los parques vamos a el lado bueno al igual que los lados malos de canadá aunque hay poco malo pero si vamos a enseñar de todo no sólo una cosa bonita vamos a enseñar los defectos que temer así que mi gente espero que que se suscriban otro canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que vamos a empezar a subir para todo el mundo para que puedan ver lo que es la vida en canadá vamos a grabando lo que es como como es un empleado latino o puede ser no latino como en la vida como trabajan cuánto gana el tipo de trabajo que se hace luego recién absolutamente todo también vamos a enseñar tenemos agenda la vamos a enseñar cómo es la finca aquí donde ordeña la vaca donde se transporta la leche que consumen consumimos todos los las personas que vivan aquí en canadá y absolutamente todo eso tipo de documentales lo estaremos dando este una cámara para empezar por lo menos los primeros vídeos que vamos a hacer y luego vamos a según vaya creciendo el proyecto del canal vamos entonces vamos a ir aumentando con cámara un poquito más profesionales aunque esta cámara no está nada mal se puede conectar con wifi y puedo monitorear desde mi teléfono así que puedo instalarla en el carro afuera y puedo ir grabando como son la calle aquí en canadá como es de la nieve cuando empieza a caer la nieve todas las informaciones también como me gusta la pesca también buen señales y ahora en octubre es el la temporada de los salmones aquí en canadá y no se pueden perder esa actividad que se la voy a estar orientando en este canal así que mi gente suscríbase para no se pierdan ninguna aventura que vamos a tener así que ya te saben muchas bendiciones y espero verlo pronto por nuestro canal en su comentario cuál es tan ansioso y si quieren algún vídeo de algo específico de canadá sólo lo de aquí en la descripción y yo con gusto iré a ese lugar y grabaré y así le mandaré los videitos que estén interesados en saber si tienen cualquier pregunta pueden dejar un comentario y yo con gusto le voy a responder así que muchas gracias y bendiciones no se olviden suscribirse gracias